¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a 7 días. Desde el pasado jueves el mundo del deporte se encuentra en estado de shock. La presunta implicación de Marta Domínguez, el gran estandarte del atletismo español en una red de traficantes de sustancias dopantes, ha conmocionado a toda la sociedad, muy especialmente a su palencia natal y a toda Castilla y León. Además de poner en entredicho los éxitos de nuestro deporte, la denominada Operación Galgo puede precipitar el adiós de la mejor atleta española de la historia. Parece no existir un año en el que el deporte no se sitúe en el punto de mira. Mientras en pistas como esta los jóvenes atletas se preparan para ser la élite del futuro, en lo más alto los mitos se caen. La sombra del dopaje es alargada y los modelos a imitar son cada vez menos. Marta Domínguez, la atleta más completa de todos los tiempos, la fondista que lo ganó todo, ha sufrido posiblemente el mayor revés de su carrera. La sospecha de la trampa en la competición llegaba en forma de galgo este jueves. La Guardia Civil registraba su casa y la de su entrenador en busca de sustancias prohibidas. La sorpresa inundaba su ciudad, Palencia, y más aún después de conocerse que la campeona del mundo y su entrenador eran detenidos. Se les acusa de vender sustancias dopantes. El mundo del atletismo sufre un duro golpe. Para muchos compañeros de pista, la noticia es difícil de creer. Ha sido una noticia muy impactante para todo el atletismo español. Creo que todos nos hemos quedado asombrados por el alcance y las dimensiones de la noticia. Y yo creo que ahora, sobre todo como atleta, creo que hay que tener mucha prudencia, dejar que la Guardia Civil haga su trabajo, porque creo que emitir ahora un juicio es algo muy precipitado y en todo lugar debe prevalecer la presunción de inocencia. Si ha hecho algo, evidentemente, pues está claro que merece un castigo, como en cualquier otra faceta o yo que sé. Pero si no es así, pues esperemos que no sea así y que veamos una resolución lo antes posible, porque a todo el mundo esto nos tiene el jaque. Para nuestro deporte es un mazazo, para todos nosotros, porque es una noticia negativa. Pero bueno, vamos a esperar. El momento único que sabemos es que está investigando y bueno, pues espero que por el bien del atletismo, por el bien del deporte, pues todo se esclarece cuanto antes y sepamos qué es lo que hay realmente ahí, detrás de esta investigación. La Operación Galgo es la tercera gran operación llevada a cabo contra el dopaje en España. La segunda que pone la vista en el atletismo. Hace un año la Operación Grial, desarrollada en Valencia, acababa con otro de los mitos de nuestro atletismo. El marchador granadino Paquillo Fernández admitía haber consumido sustancias prohibidas. Parte de sus declaraciones han servido precisamente para poner en marcha esta última investigación saldada hasta el momento con 14 detenidos. Entre ellos el polémico doctor Enzimiano Fuentes, principal implicado en la Operación Puerto contra el dopaje en el ciclismo. Cuando se encuentran bolsas de sangre, que esas bolsas de sangre probablemente estén enriquecidas y tengan una cantidad de glóbulos rojos, que es la que transporta el oxígeno más rica de lo normal, que estén congeladas para en un momento dado volverlas a hacer una autotransfusión, pues en esos casos evidentemente tiene que haber un control, no digo médico, pero sí de un personal sanitario, por lo menos que sepa hacer una extracción sanguínea. ¿Pero por qué Marta Domínguez? ¿Su cambio en la disciplina tras su regreso a la competición tiene algo que ver? Mientras se investiga si en algún momento la atleta palentina hizo trampa, hay quien llave culpables. El cambio de entrenador en 2008 puede tener mucho que ver. Ese año, coincidiendo con su salto a los obstáculos, la atleta palentina decide abandonar a su entrenador de siempre, para comenzar a trabajar con César Pérez, polémico entrenador, siempre bajo sospecha. Muy triste, muy triste, tristísimo. A mí me ha sentado un mal, me ha parecido un mal porque es que no me lo creo. O sea, podría ocurrir que dice, bueno, le han acusado de dopaje porque le han pillado, ha dado positivo, no sé, a la Nondralona o cualquier otra cosa. Hombre, si hay un laboratorio que da por tal, lo tienes que creer, aunque me parecía raro. Pero que la hora de blanqueos de dinero y tráficos de esto, del otro, de tal, descuadrado totalmente. Si ella no necesita eso para vivir. Tras casi ocho horas de declaración, la atleta salía escoltada de la comandancia de la Guardia Civil. Era puesta en libertad con cargos. A la puerta a expectación, la misma que por la mañana se centraba en la vivienda de Marta Domínguez. Según fuentes de la investigación, en el registro de su vivienda, eran encontradas diversas sustancias con etiquetas en clave. Las penas que se contienen o que regulan son la pena de prisión de seis meses a dos años. Aparte, una pena de multa. La multa sería de seis meses a 18 meses, que va en función un poco de los ingresos de cada persona. Y aparte de eso, una tercera pena es la inhabilitación para su profesión, que en este caso se le impediría competir por un periodo de dos a cinco años. Gracias a toda mi gente que me ha ayudado, gracias a la Federación de Atletismo, indudablemente, pues hoy he podido conseguir esto. Se dopó Marta Domínguez, ayudó a hacer trampas a otros compañeros atletas. La sombra del dopaje es alargada y las preguntas son muchas. En su ciudad, en Palencia, se cae el mito. La campeona, la vecina que llevó el deporte a lo más alto, está bajo sospecha y ya poco se puede hacer para desligar su nombre del oscuro mundo que existe en el deporte. Ahora serán los tribunales quienes decidan si Marta es culpable o inocente. Los delitos que se le imputan podrían sumar hasta dos años de cárcel. La comarca de Riaño sigue sin pasar página 23 años después de que el pueblo desapareciera bajo las aguas del embalse. Los intereses que determinaron la necesidad de construir el pantano siguen sin convencer a nadie y los beneficios se acaban de concretar. Por contra, los datos muestran una realidad peor que la que disfrutaba la comarca a principios de los años 80, llamada entonces la Suiza Cantábrica. El nuevo Riaño es hoy un pueblo venido a menos que se va muriendo poco a poco. La aparición de un vídeo colgado en YouTube en el que se ve la torre de la iglesia de Riaño caer tras ser dinamitada ha vuelto a reabrir viejas heridas que pocos han podido olvidar. En la actualidad los vecinos de Riaño siguen inmersos en su particular cruzada en pro de la recuperación del valle y no pararán hasta que los culpables entonen el mea culpa. La cultura de los pantanos llegó a España de la mano de Franco y el de Riaño se fragó en los años 60 con la pretensión de regar 83.000 hectáreas. En aquel momento se ejecutaron las expropiaciones a través de indemnizaciones que quedaron en el camino. Nada, no fue nada de eso, nada, porque además nos dieron cuatro perras. Viviendas buenas y tal y a lo mejor por 500, 600 mil pesetas y así todo, así todo. Pagaban más, pagaron más por una oveja que por un hijo. Porque había familias que tenían tres y cuatro hijos y tal, y les daban a dos mil pesetas por cada hijo. Y por una oveja daban cuatro mil. Claro, aquí hay mayor problema a lo que estoy hablando, de que a la gente de más capitales, a las fábricas de harinas y cosas de esas, los capitales grandes, pues esos les llamaron y firmaron. Mucho o poco firmaron. Dicen, bueno, ahora los pequeños vienen ellos solos. Pero resulta que quedamos nueve, aperrados y que no, y que no, y que no, y que no. Dos décadas después, cuando las máquinas entraron en los ocho pueblos afectados, muchos vecinos fueron abandonados a su suerte. Recuerdan con emoción los duros momentos en los que precipitadamente sacaron sus enseres y abandonaron sus casas. Y estaba un día en el abajo, cuando veo bajar a la Guardia Civil y toda la gente digo, ospa, me tiro en la casa ahora mismo. Y digo, bueno, Emilio, venimos a echarse ya de casa, te vamos a tirar la casa, no me jodos vais. A nosotros nos avisaron tal que una noche, sobre las nueve así, que al día siguiente se iba a demoler, esa misma noche cortaron la luz y al día siguiente a tirar las casas. O sea, que tampoco te dieron un plazo de decir, bueno, pues tienes para dejar tu casa, unos días no, no. De la noche para el día siguiente es doloroso, porque fue un poco como una batalla acampal, sobre todo en Riaño. Hubo vecinos que no tenían ni a dónde ir y tuvieron que hacer una chabola como pudieron en el pueblo para poder estar ahí hasta que se arreglaran las cosas, que pudieran ir a alguna parte, hacerse con un piso o algo. Eso fue muy duro, muy duro. Y estar viendo... Emociona, ¿eh? Pensando otra vez. Estás viendo cómo te rompaban las casas. Eso fue muy duro. El paso del tiempo no ha resarcido el dolor y las viejas heridas siguen abiertas. Recuerdan con nostalgia el futuro prometedor que se le presumía a una comarca con gran potencial ganadero y turístico. Toda esta zona, de hecho, el parador fue uno de los primeros paradores de turismo que se construyó en el país, es porque esta zona la llamaban la Suiza Cantábrica y era inigualable. Y, de hecho, tenía un turismo a rebosar. Todo eso desapareció. Lo que se hizo fue acabar con una zona. Con una zona que en aquel momento tenía una renta per cápita bastante más alta que la media nacional. Una zona con futuro y con grandes posibilidades. Y que la relegaron a los tracismos. Es que ahora miras desde arriba de los altos todo, porque todo el agua, eso que se ve ahora, todo era vegas llanas. No vale decir que estando una finca de ahí que hay chopos, se llevaban encima de la cueva. Lo otro todo es llano. Todo fincas. Claro, había fincas terribles. De hierba, de todo lo que se sembrara. Muy bueno. Ahora Riaño está sumido en el ostracismo y el olvido. La despoblación es evidente y algunos hablan incluso de pueblo fantasma, ya que ni siquiera se mantienen los servicios mínimos que eviten el éxodo. En estos años el padrón se ha reducido de 14.000 a 4.000 habitantes. Ocurrió lo que ocurre cuando se invade un campo con agua, que los ratones salen por donde pueden. Pues cada uno marchó donde pudo. La gente joven se marchó porque había gente trabajando por ahí en las minas y sitios que había por ahí aserraderos, que había tres o cuatro aserraderos. Había gente preparada para eso y todos se dieron el piro. Una situación que hace difícil entender una decisión que con la perspectiva que da el tiempo sigue sin encontrar justificación. Este pantano se ejecutó con toda la prisa porque era inminente el riego de esas 83.000 hectáreas que iban a hacer ricos al sur de León. El tiempo, los 22 años que han transcurrido, nos ha dado la razón. Este pantano no se hizo para regar, sino que se hizo para enriquecer a las grandes constructoras, como llamaría de las obras que se hacen en este país, y a las grandes hidroeléctricas. El interés general parece ser que iba a tener el Estado y todos los españoles un gran beneficio en detrimento de un pequeño sacrificio que suponía a negar nuestros pueblos. Y nosotros no hemos tenido ninguna compensación en ese sentido. Tuvieron que pasar varios años para que se construyera el nuevo Riaño, un pueblo hecho de retales del que poco se salvó. Ni siquiera su iglesia, maquetada en el Museo Etnográfico, cuya torre hemos visto caer en los últimos días a través de un vídeo colgado en YouTube que ha vuelto a reabrir las heridas. Es la imagen que reedita un fracaso, el dolor de un pueblo que alguien quiso ocultar. Yo creo que la voluntad era que no saliera ninguna imagen. Resultó curioso que esto sucedió un viernes. El sábado por la mañana se envió la cinta en un taxi a Valladolid. Pero no se emitió en televisión española ni el sábado ni el domingo. Solo se emitió el lunes siguiente en el telediario, en el telediario de la tarde, en el telediario de la noche y volvieron a desaparecer esas imágenes. No volvieron a ponerse nunca jamás. La puesta en marcha del pantano se agilizó en tiempos del gobierno autonómico del socialista Demetrio Madrid y la mano ejecutora fue la del entonces consejero de Medio Ambiente Julio González. Muchos vecinos de aquella época han querido hacer frente común para contar su verdad a través de una plataforma, Recuperación del Valle de Riaño. Un empeño que persigue el resarcimiento moral y económico de lo que denominan un acto de terrorismo de Estado. Quieren vaciar el pantano y poder empezar de nuevo. El primer paso en el Puente Romano de Pedrosa. Nuestro sitio, que es nuestro lugar y es lo que somos, está en el valle y tenemos que reivindicar el valle por todas las mentiras que hemos padecido, por todo el sufrimiento baldío que nos han provocado. Riaño estaba ahí. Allá arriba, donde finaliza el valle, estaba el polo de Pedrosa y ahí es donde está el puente famoso, el puente romano, que pasa hacia el Pando y lo que se pretende con el primer auto judicial que se va a presentar es que se vacíe el pantano hasta allí. Pocos pueden recordar con entereza aquel episodio de su historia. Otros miran al futuro con la esperanza de que vengan tiempos mejores y Riaño recupere el lugar que le corresponde. Con el comienzo del nuevo año se pone fin a las deducciones fiscales por vivienda habitual para todos los contribuyentes. Tan solo los que ganen por debajo de los 17.000 euros anuales seguirán disfrutando de la desgrabación máxima del 15%. Esta era una de las fórmulas con las que el gobierno buscaba reactivar el sector inmobiliario este 2010. La otra es el fomento de la rehabilitación de edificios. Todos los inmuebles de más de 40 años están obligados a pasar la inspección técnica de edificios, una revisión médica que obligará a reformar todas las deficiencias de las construcciones más viejas. Ahondamos en uno y otro asunto con expertos en el sector. La cuenta atrás ha comenzado. En menos de tres semanas muchos darán el sí definitivo a un matrimonio de conveniencia por muchos años junto a una entidad financiera, compañera de viaje en una de las decisiones más importantes de su vida, la adquisición de una vivienda. La declaración de la renta de 2010 será la última en que todos los contribuyentes, con independencia de su nivel de ingresos, podrán disfrutar de la deducción por vivienda habitual. Sin embargo, muchas dudas se abren a contrarreloj. ¿Quiénes seguirán teniendo derecho a deducciones? ¿Es un buen momento para comprar? ¿Es rentable aprovechar esas ventajas fiscales? A partir del 1 de enero de 2011, la deducción por compra de vivienda habitual sufrirá importantes modificaciones. Hasta este ejercicio, Hacienda devolvía el 15% con independencia de ingresos por la adquisición de una vivienda habitual. Sobre un máximo de 9.040 euros anuales de hipoteca. Un tope que, de cara a la devolución de la renta, suponía la recuperación de 1.356 euros. Si la compra se formaliza después de finales del 31 de diciembre de este mes, la situación cambia. Todo aquel que compre una vivienda habitual, insisto, en vivienda habitual, y en su base imponible obtenga más de 24.000 euros, pierde esta deducción. Señal de alarma tras el anuncio de la retirada de estas deducciones, pero también alguna confusión. Es importante aclarar que, para las ventajas fiscales, se tiene en cuenta la base imponible, que no los ingresos brutos. El contribuyente que en su base imponible tenga menos de 17.000 euros, se puede decir que la desgrabación es la misma que tiene actualmente. Y aquellos contribuyentes que estén entre 17.000 y 24.000 euros, van a tener un poquito menos de deducción, pero van a seguir teniendo deducción. La forma más clara de saber la base imponible es consultar la casilla 452 de la Declaración de la Renta. Se ha comprado la vivienda sobre plan 2010 y la entrega se realiza el próximo año, si podrá disfrutar de la desgrabación por vivienda en los años venideros. Más complicada es la situación si se trata de una compra-venta de vivienda entre dos particulares. En este caso es aconsejable que antes del 31 de diciembre esté firmado el contrato privado en el que quede constancia de la entrega de llaves. Además, no vale únicamente con la entrega de una señal. La clave está en la fecha de la firma de la escritura pública. Sí que ha habido, sobre todo en los meses de octubre, septiembre, un poquito ya se empezó a notar, principalmente octubre, menos en noviembre, y los que están comprando en diciembre que quieren que los bancos se aceleren y se den la máxima prisa posible para tener escriturada la vivienda. Y es que en 2010 las entidades financieras también han sido conscientes de la importancia de estas deducciones y han facilitado el crédito. A lo largo del 2010, en general, ha habido un aumento continuado de las facilidades a conceder hipotecas, a ajustarse al cliente, a buscarle productos alternativos para concederle la hipoteca. Si le faltaba X dinero, pues recurrir a préstamos personales o a ampliar el plazo de la hipoteca. Movimientos en las entidades financieras estas últimas semanas del año que se incrementan también entre los que ya tienen firmada la hipoteca para cerrar este ejercicio y optar a esa máxima desgrabación de los 9.000 euros. Con el Euribor en mínimos, 2010 ha sido un año óptimo para amortizar parte del préstamo. Sí que ha habido gente que ha querido hacerlo para beneficiarse. Mucha gente, claro, paga la hipoteca en función del acuerdo que tiene con el banco y entonces pues hace sus cálculos a final de año y si tiene capacidad de hacer una amortización anticipada para desgrabarse fiscalmente sin pasar el tope máximo, pues sí que lo hace. Los titulares de cuenta ahorro-vivienda con rentas superiores a los 24.107 euros no podrán deducirse por las aportaciones a partir de 2011. Además, si la cuenta se abrió antes de 2006 y no se compra casa este año ni el que viene, pasados los cuatro años de vida de la cartilla, más los dos de gracia por la crisis, tendrán que devolver los importes de las deducciones de ejercicios pasados, una cifra que puede alcanzar los 5.400 euros. Todos los finales de año hay clientes que se les termina la cuenta de ahorro-vivienda y que da mucha rabia después de estar unos años desgrabándote de uno y beneficiándote de las deducciones fiscales, el ahora tener que devolver ese dinero más unos intereses. El fin de las ventajas fiscales puede afectar hasta el 25% de los contribuyentes españoles. Hay muchos más contribuyentes que ganan menos de 17.000 euros que hay contribuyentes que ganan más de 24.000 euros. Va a afectar a la gran mayoría de la gente que tiene una vivienda, porque los que están por debajo de esos famosos 17.000, 24.000 euros, pues muchos desgraciadamente no van a poder adquirir esa vivienda, ni ahora, ni al año que viene, ni con deducción, ni sin deducción. Según los expertos, esta medida no va a conseguir dinamizar el sector inmobiliario. Estas ayudas es muy poquito dinero. Como estamos hablando, todo es dinero, pero son mil y pico euros. No es como muchas veces se piensa mucha gente, que es que va a deducir el 15% de lo que le cuesta la vivienda. No es eso. Adquisición de vivienda tampoco se debe mover exclusivamente por temas fiscales. La gente compra vivienda cuando la necesita. Llega sobre todo tarde. Si se hubiera hecho hace unos años, estos reajustes de precios hubieran sido bastante buenos. Nosotros pensamos que realmente para reactivar el sector inmobiliario tiene que haber una bajada de precios. Acabar con el stock de vivienda nueva acumulada no parece una misión sencilla. Si vemos, por ejemplo, cuando estalla la crisis a finales de 2007, cuando ya se detecta desde el verano de 2007, por ejemplo, la bolsa española, el IBEX, cotizaba en torno a 16.000 euros. Hoy cotiza por debajo de 10.000. Claro, ha recortado de una forma muy importante. Cuando los mercados recortan y se ajustan, el inversor vuelve a meter dinero. El mercado inmobiliario esto no ha ocurrido. Me parece una pena que tenga que hacerse para la vivienda habitual. Creo que sería mucho más positivo para el ciudadano el que a lo mejor se hiciera sobre una segunda vivienda o sobre otro tipo de bienes que no fueran tan necesarios para la persona. En esa cuadratura por reactivar el sector inmobiliario de la construcción, las administraciones públicas apuestan por la rehabilitación. Si rehabilitas edificios y rehabilitas edificios en el centro de una ciudad y consigues un buen precio de venta, pues la vivienda nueva en el Alfod lo va a tener más complicado. Eso es evidente. Pero yo creo que hay campo para las dos. La rehabilitación sufrirá un importante impulso gracias a la Inspección Técnica de Edificios, ITE, un examen que tendrán que pasar aquellas construcciones de más de 40 años. Se trata de emitir un informe en el cual cuentes el estado de salud del edificio para que el ayuntamiento tenga constancia y sepamos si hay que mejorar algún punto del edificio. Serán los ayuntamientos los que decidan finalmente los edificios que tienen que pasar la ITE. Notificado a la comunidad de vecinos, en ese momento se busca un arquitecto y en el plazo de un mes ya se puede remitir el informe con las carencias del inmueble. El primer paso, un estudio de la edificación sobre plano. La segunda parte es más compleja. Una inspección visual que incluye locales comerciales... Soy Guillermo Díez y vengo de parte de la comunidad de la Plaza Madrid número 3 a hacer la Inspección Técnica del edificio y tenemos la obligación de ver todo el edificio y por supuesto entrar en los locales. Vosotros habéis notado algún tipo de ruido o alguna grieta, alguna gotera o alguna humedad en general. Nos vamos a bajar a la planta sótanos. En principio vemos claramente que se trata no de una fisura sino de una grieta. Generalmente en función de cómo sea esa grieta y qué dirección tenga, no es lo mismo que sea circular, que sea en diagonal a 45 grados, pues se puede detectar cuál puede ser el problema. En este caso, yo creo que claramente se trata de un asentamiento en aquella parte con lo cual la grieta ha ido en 45 grados. Habrá que ver esa cimentación cómo está, sobre qué apoya y hasta dónde llega el problema para saber si la grieta va a continuar o no. Vemos aquí otro tipo de problema. Vemos que existen unas humedades. Lo que tenemos que determinar nosotros como técnicos es ese tipo de humedades, si son por capilaridad, es decir, si a través del terreno la pared va chupando agua y se va quedando acumulada ahí o es un problema puntual. Estancias comunes y pisos. Vemos que no hay ningún problema en principio en las partes de la vivienda. Vamos a ir por aquí, vamos a ir hasta este baño. Y bueno, aparentemente, aparte de que esté en mal estado, que eso no nos debería asustar, puede estar en mal estado, vemos que existe un problema ahí de bajantes y de tuberías que simplemente se ve que es un problema de corrosión por el paso de los años. A partir de la cubierta que tenemos ventilada, podemos asomarnos a este hueco que tenemos aquí y lo que vamos a ver es un poco el estado de la cubierta para ver si existe algún problema aparente. Vemos que son tejas planas, cerámicas, y podemos apreciar en algunas de ellas que existe una especie de esfoliación, que quiere decir que el material, a través del tiempo y de la erosión, se va partiendo. Eso puede ser un problema de desprendimiento. Vemos que hay unas zonas más negras, generalmente suelen ser problemas de que se ha acumulado en ciertas temporadas el agua, o sea que no ha escurrido el agua suficientemente y por lo tanto se va acumulando un poquito el agua, lo cual puede ser un problema. ¿Y fachada? La fachada, digamos que lo primordial es que no pueda caer ningún elemento sobre la vía pública. Entonces lo primero que se ven son los vierteaguas, las impostas, posibles ladrillos que estén en mal estado o que tengan enflorescencia, es decir, todo aquello que se pueda desprender. Objetivo principal de las ITES. Trata simplemente de que sea la seguridad y la salubridad lo que incida sobre el edificio. Rota hace un par de años la burbuja inmobiliaria, se siguen buscando fórmulas para dar oxígeno a un sector sobre el que ha pivotado la economía española. Ahora hay que esperar los resultados. Los estudios sobre el espacio y sobre otros planetas suscitan un gran interés al ser humano. Algunas de esas investigaciones se realizan muy cerca de nuestra comunidad. En la localidad madrileña de Robledo de Chabela se sitúa uno de los tres centros de comunicaciones de la NASA que existen en el mundo. Desde aquí se hizo el seguimiento del Apolo 11 y se recibió la primera señal del aterrizaje del hombre a la Luna. Ahora captan la información de los satélites que están en el espacio profundo, más lejos de la Luna, para facilitar a los científicos el estudio del más allá. Un mundo del que apenas sabemos nada y del que detallamos algo más en el siguiente reportaje. Desde un valle a unos 60 kilómetros de Madrid no se deja de mirar al cielo. Durante casi 50 años, 7 días a la semana y 24 horas al día, el Deep Space Network de la NASA tiene todo su equipo técnico y humano controlando el espacio. Un mundo infinito del que apenas sabemos nada, pero que llevamos muchas décadas intentando conquistar. Apolo 11 es el nombre de la misión que Estados Unidos envió al espacio el 16 de julio de 1969, siendo la primera nave tripulada en llegar a la superficie de la Luna. Lo que muchos no saben es que cinco días después del lanzamiento, fue España quien recibió la primera señal de que el hombre, por fin, había aterrizado en nuestro satélite. Esta instalación estaba especializada en el seguimiento de satélites orbitales cercanos y de los que estaban en la Luna. Y participó activamente en todas las misiones tripuladas a la Luna, en todo el programa Apolo. Es cierto que desde esa estación se hizo el seguimiento y fuimos de hecho la primera estación que participó en el seguimiento del Apolo 11 en su primera persona que pichó la Luna. La antena que recibió aquella señal hoy está inutilizada, pero no cabe duda de que forma parte de la historia. Después de las misiones Apolo, se trasladó al Centro de Comunicaciones de Robledo de Chabela, una de las instalaciones espaciales más grandes de España y que forma parte de las tres estaciones que controlan la red del espacio profundo. Están localizadas a 120 grados en el globo, que nos permiten realizar el seguimiento de cualquiera de los satélites que tenemos en el sistema solar, en los planetas del sistema solar y nos permiten hacer el seguimiento de todos estos satélites en cualquier momento. De forma que la rotación del planeta, que normalmente nos ocasiona el fenómeno que conocemos como día y noche, permita que uno de los tres complejos tenga al alcance cualquier zona del espacio. Así llegó la NASA a Madrid, concretamente a un bosque de una pequeña población llamada Robledo de Chabela. Se inauguró aproximadamente en el año 64. Fue un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de España, para instalar esta estación como uno de los sitios estratégicos, geográficamente hablando, adecuados por estar cerca de una gran ciudad y poder disponer de todo el personal humano, todo el personal técnico necesario para llevar este complejo. Seis antenas de diferentes diámetros exploran hoy por hoy el sistema solar. Se mueven a una velocidad pequeñísima, buscando la máxima precisión en sus seguimientos. La joya de la instalación, que es una antena de 70 metros de diámetro. Y luego tenemos otras tres antenas de 34 metros de diámetro, que es un poco el futuro de las instalaciones que tenemos en este complejo. Se va a ir ampliando y se instalarán nuevas antenas de 34 metros. La señal viene de tan lejos y es tan pequeña que necesitaban enormes antenas que pudieran recibirla. Nosotros recibimos esa señal a modo de microondas con una sensibilidad increíble que se amplifica incidiendo en lo que es la parábola y reincidiendo otra vez en lo que es el subreflector. Entonces al reincidir en el subreflector se suman todas las señales de ese plato. Hoy por hoy los avances tecnológicos han demostrado que no hacen falta unas antenas tan grandes y que con varias algo más pequeñas, además de ahorrar dinero, se consigue el mismo resultado. Cerca de 400.000 kilómetros se paran a la Tierra de la Luna, una distancia que para el común de los mortales es una inmensidad. Pero claro, si hablamos de distancias espaciales, este recorridor se convierte en un paseo. Desde este centro de Robledo de Chabela no se siguen naves tripuladas porque solo hacen seguimiento de los satélites que están en el espacio profundo. A diferencia de todos los satélites comerciales que están orbitando la Tierra, los satélites que nosotros seguimos, hacemos seguimiento, están muy lejanos. La frontera de lo que es lejano o cercano para nosotros está puesta en la Luna. Todo lo que está más allá de la Luna es lejano. Entonces se necesitan antenas de gran diámetro para tener la sensibilidad necesaria y recoger la señal tan pequeña que se recibe de estos satélites. Podemos comparar la potencia de una señal equivalente al preampliado del plato a una millonésima parte de un suspiro. La mayor parte de los seguimientos que hacemos están relacionados con Marte, con Saturno y con naves que están más allá de la Luna. Es decir, todo lo que son satélites de comunicaciones, terrestres, comerciales y tal, estarían a una distancia, sería un tren de cercanías, por decirlo así, y nosotros nos ocupamos del largo recorrido. Desde este centro no solo se hacen seguimientos, también se encargan de la comunicación recíproca entre satélite y la sala de control. Desde aquí es desde donde se mueven las antenas para localizar nuevas naves, mandan órdenes y reciben toda la información. Él nos envía información científica y nosotros le enviamos lo que ha de observar, bien sea fotografías, si es el caso de un telescopio, bien sea, en el caso de los roveres, estos, los marcianitos, los coches estos, pues si necesitamos que cojan algún tipo de sustancia, que la analicen, entonces ellos en ese caso la analizarían y nos mandarían el resultado científico aquí. Información que reciben en unos enormes ordenadores y que luego ellos traducen para que la estudien los científicos de la NASA. El satélite que está más lejos es el viajero, que se encuentra tan lejos que nos tarda, digamos, tardamos nosotros en recibir esa señal que nosotros le mandamos a él, es decir, que tiene que ir y volver, unas 26 horas, más de un día. Entonces, este satélite se cree que está saliendo del sistema solar, el polvo solar, que es, digamos, lo que engloba todo el sistema solar, se dilata y se contrae. Entonces, a veces está dentro y a veces está fuera, por lo tanto, se cree que está saliendo de ahí. Nuestra comunidad también tiene su pequeña aportación a este centro de la NASA. Ángel Anaya es un segoviano que se encarga de la coordinación de todo el equipo técnico y humano. El objeto de nuestro trabajo no lo vemos, no es tangible y lo pasamos de una mano a otra y lo servimos hacia nuestro cliente, en este caso NASA. Lo más sorprendente es el hecho en sí de comunicarnos con el más allá. A pesar de la cantidad de años que este centro lleva trabajando, nunca han detectado nada fuera de lo normal en el espacio, quizá porque su misión es muy concreta y no se dedican a explorarlo. El concepto de interferencia se da, a veces se termina sabiendo que lo ha ocasionado, pero estamos hablando de interferencias eléctricas. La NASA ha fotografiado mundos lejanos y espectaculares, ha descubierto agua en otros planetas y ha llegado hasta donde nunca pudimos imaginar. Pero el espacio aún está por descubrir y no dejará de sorprendernos. El Centro de Comunicaciones de Robledo de Chabela se convierte en un punto estratégico imprescindible para muchos de estos hallazgos. Cuidado con algunos regalos, algunos pueden dejar secuelas, comprar al menos un juego por semana, comer a deshoras, no relacionarse con los amigos o no conciliar el sueño como antes, pueden ser síntomas de una posible adición a los videojuegos. Desde que surgieran en la década de los 70, en el mercado encontramos millones y millones de títulos. Este sector supone el 53% del mercado del ocio digital. Aumentan en número, pero también en preocupación. Las adiciones cada vez se encuentran en edades más tempranas. Hoy nos hemos adentrado en el sector del videojuego en nuestro país para hacernos una idea de lo que significa esta grandísima industria. Realidad o ficción. Para un gran número de personas, elegir entre uno de estos mundos paralelos es cada vez más difícil. El videojuego ha dejado de ser un simple pasatiempo. Ahora muchos lo elevan a categoría de arte. Entre dragones y princesas, España se ha convertido en el cuarto consumidor del mundo en este sector, llegando a facturar 1.200 millones de euros anuales. Desde que comenzaran a venderse en la década de los 70, han logrado entrar en prácticamente todos los hogares. Ahora la pregunta que se hacen los expertos es, ¿Dónde está la línea? Porque jugar demasiado, sin quererlo ni saberlo, puede convertirnos en adictos a los videojuegos. Nos le está mintiendo. Comunícanos con todos. Seguro que nos escuchan de todas formas. Encríptalo. Hay quien se excede con el alcohol, las drogas, incluso con el sexo. Pero, ¿qué es ser adicto a los videojuegos? Jugar se ha convertido en algo tan normal como ver la televisión en nuestras casas. Millones de usuarios viven atrapados en la red. Pero para los expertos, la adicción no es tanto el tiempo que dedicamos, sino lo que dejamos de hacer por estar frente a la pantalla. No siempre estar más delante del ordenador significa que seas adicto. Es decir, la adicción la consideramos como tal cuando incapacita para desarrollar una vida normal. Es decir, la persona que pierde contactos sociales con amigos, que sale menos, que hace menos deporte, o que por ejemplo pierde las de sueño, de alimentación, entonces consideramos que hay una adicción. Es decir, cuando repercute en la vida diaria. Hace años el perfil del jugador era un hombre de entre 30 y 45 años. Ahora todo ha cambiado. No hay edad ni tan poco género. Los videojuegos se han adaptado a los tiempos y se han extendido como la pólvora para conseguir llegar a todos los públicos. Es un sector que se renueva constantemente. Entonces, desde el lanzamiento de las primeras consolas NES y similares, pues puedes imaginar, hay un montón, millones y millones y millones de títulos. Y que luego además ahora hay un mercado que está cada vez más en auge, que es el de la descarga digital. O sea, que tú pagas por tu juego y te descargas un juego. Y eso permite a los desarrolladores sacar productos sin tanto soporte económico, pero a la vez rentabilizarlo. Entonces, yo creo que es innumerable. El negocio de los videojuegos se ha situado a la cabeza de la industria, por delante del cine, el vídeo o la música. Supone el 53% del mercado del ocio digital. Un crecimiento que también se ha notado en las terapias psicológicas. Usuarios y familias desconcertadas por el uso abusivo de los juegos, que en muchas ocasiones los propios padres pueden controlar, aunque aquí la prohibición podría tener un efecto rebote. La prohibición como tal, cuando hay cierta adicción, lo que hace es un efecto rebote. Lógicamente los adolescentes se enfadan mucho más, puede haber discusiones, puede haber agresiones, violencia en casa. Con lo cual yo creo que la formación viene de mucho más abajo. Cuando el niño o el joven lleva años ya con el ordenador, poner normas en ese momento se hace mucho más complejo. Y a veces es necesario acudir a un profesional, a un experto para trabajar el tema de las adicciones. Algunos llevan hasta 24 horas esperando, y todo para conseguir esto, la nueva expansión del videojuego World of Warcraft. A muchos no les sonará, pero es el videojuego online más importante del mundo. Tiene casi 12 millones de usuarios en apenas 10 años de vida. Creo que la principal razón de nuestro éxito es que hemos seguido sacando nuevas versiones. Por eso hay una gran base de fans. Les damos nuevos contenidos para jugar. Por eso siempre los fans son más. El objetivo es divertirse. Nosotros realmente es pasar el rato y jugar en un mundo que a priori te gusta como jugador, compartiéndolo con otros personajes, otra gente como tú, con la que puedes interactuar, hablar, relacionarte, llevarte bien, llevarte mal. Entonces es muy amplio. Yo soy anti videojuegos total. Nunca he jugado ningún juego ni nada. Pero no sé, este juego, pues el contacto con la gente, que a veces entra nada más que para hablar con la gente, para jugar un ratillo. Ha habido épocas en que he jugado todos los días, y varias horas al día, y otras épocas en las que ahora, por ejemplo, llevo un mes o dos meses, otras sin jugar. El jugador de World of Warcraft siempre busca algo más. No se contenta con jugar. Luego hay toda una cadena de merchandising, un montón de productos. Son brillas de ratón, tienes también novelas, novelas gráficas tipo cómic. Hay figuritas, hay toda una gama de figuritas pequeñas de World of Warcraft. Y luego hay un montón de ítems para el propio juego, que no es algo físico, pero que tú puedes comprar en internet, pues, mascotas, armas, y un montón de complementos para el juego. Cada usuario elige un personaje de las 12 razas disponibles. El objetivo es acumular experiencia a través de misiones y luchas. Desde cero, el jugador puede recorrer hasta el nivel 85. Todo depende del tiempo que uno le dedique. Tenemos un horario de 10 a 1, más o menos, es el horario de raid. Luego, el resto, digamos, eso es la raid oficial, que es donde jugamos de manera oficial con nuestro clan, con nuestra hermandad. Después de eso, todo el resto es tiempo que dedicamos extra porque nos apetece, como quien dice. 4 o 5, a lo mejor, en todo el día, contando la raíz. Como mucho, 3 o 4 horas. Pero cuando hay tiempo libre, hay que aprovecharlo, ¿no? Ahora mismo puedo echarle 2, 3 horas. Algún día no juegas, otro día, pues, media hora, algún día un poco más. Antaño, por ejemplo, un fin de semana que no tuviera nada que hacer, podía estar 12, 13 horas, sin problema. El juego es una forma de entretenimiento. Lo que la gente hace con él es su propia decisión. No nos gusta decir cómo y cuánto deben jugar. Lo vemos de la misma manera que con la televisión. Es una opción totalmente individual. Nosotros no estamos incitando a la gente. Es solo una forma de entretenimiento. Y cada uno decide lo que hace. Lo que haces con la televisión es lo que haces con su propia. Es mi amiga mostacha. Son los personajes llevados al mundo real. Y esto es, precisamente, el peligro que entraña. Porque en este videojuego, como en otros muchos, hay también adicciones extremas. Hay casos en los que hemos visto que ha habido llegar en algunos juegos que se han jugado durante muchas horas, algunas cosas que se han quitado la vida, porque se implicaban tanto en el juego, ya son casos muy graves, que perciben que están dentro del juego. O sea, se meten en el rol después de varias horas. Yo leí algún caso de 24 horas jugando. Me parece que fue, además, en una provincia de Castilla y León. Y al final, dentro de esa propia actividad, una de las tareas era quitarse la vida. Creo que no era este juego. Pero la persona tomó la iniciativa e hizo eso. Es solo un caso aislado, siempre y cuando no se caiga en el exceso. Sin embargo, los videojuegos también pueden tener su parte positiva. Hubo una etapa en la que todo era negativo en los videojuegos, en las consolas, y estamos ya dándonos cuenta porque hay investigaciones serias que demuestran que con eso se aprenden cosas, estrategias. La clave, como decíamos al principio, es diferenciar la adicción de la propia formación. Yo creo que el juego, en esencia, está bien. Es un juego que puede aportarnos ciertos valores, incluso de compañerismo, de cooperación, de colaboración. Pero siempre y cuando esté bajo nuestro control. Que no sea el juego el que controle nuestra conducta, sino que nosotros decidamos cuándo, con quién y por qué jugamos. Un sector que ha llegado a todos, pequeños, mayores, a los usuarios de siempre, y a los nuevos aficionados. Todavía la adicción a los videojuegos no está considerada como una enfermedad, pero dedicar más tiempo al mundo virtual que a la vida real podría convertirse en algo más que un problema. ¡Gracias!